Hoy 19 de agosto de 2021 en el primer piso aquí, en mi otra casa, en Faizana y Chorrillos, en Lima del Pez Perú, en mi otro dormitorio aquí, en mi otra casa, en Faizana y Chorrillos, en Lima del Pez Perú, hoy 19 de agosto del 2021. Sí, yo, Emily Gloria Arrera Bermejo. Y bueno, ya saben, leen diferentes temas en mi primer Facebook en Emily Gloria Arrera Bermejo, en mi segundo Facebook en Emily Gloria Arrera Bermejo. Yo nací el día de junio de 1987 en Lima del Pez Perú.